Gracias, señora presidenta. Como decía Mafalda, que cierren este Congreso, que paren este Congreso que yo me voy. Creo que el debate ha sido de un nivel tremendo y pienso que a lo mejor lo que yo pienso lo piensa mucho ciudadano. Dicho todo eso, voy a intentar poner un poco de reflexión. En agosto vino la solicitud de comparecencia urgente por parte del PP, al vicepresidente del Gobierno por los temas de financiación de Podemos y dimos dos razones para no apoyarlo. Y nosotros no somos afines a Podemos. La primera razón es que mi fuerza política sí cree en una justicia, en una justicia en este país, que ha metido en la cárcel a vicepresidentes del Gobierno, a ministros del PSOE y del PP, a los grandes financieros de este país, a los grandes empresarios y al cuñado del rey. Y decíamos que, bueno, que la evolución judicial había que dejarla correr y si en un momento había que crear una comisión de manifestación, se creara. Y no apoyamos la comparecencia del vicepresidente del Gobierno porque creíamos que este país tenía temas más urgentes. En este momento el Partido Socialista y Podemos traen una comisión de investigación del Partido Popular en temas que, la primera impresión, son profundamente preocupantes, yo creo que gravísimas y que tendrán en su momento que tener una investigación sobre todo de las responsabilidades políticas, que es lo que hace el Congreso. Nosotros lo que creemos es que hoy, en octubre, en este momento, no podemos tener los principales líderes de este país ni esta Cámara dedicada, yo que presido una comisión de investigación y lo que es eso, al 100% de una comisión de investigación que está en vía judicial. Creemos que va a haber una comisión de investigación en su momento y la apoyaremos, pero creemos que hay que darle recorrido a esa investigación judicial. Porque en este momento la prioridad del tiempo de nosotros como diputados de esta Cámara es la crisis económica de este país, la evolución de la pandemia, el tema de llegar a un acuerdo en pensiones, el poder hacer una evaluación de cómo va el tema educativo, de cómo va el tema sanitario y, sobre todo, resolver tener unos presupuestos del Estado, una actuación laboral, gestionar los fondos europeos. Y eso no quiere decir que en enero, en febrero, en marzo, tengamos que abrir una parte de comisión de investigación al Partido Popular o a Podemos para responsabilidades políticas si las hubiera a raíz de la investigación judicial. Yo no estoy equiparando las cosas, sé la gravedad de una cosa y otra. Lo único que estoy definiendo es que mi fuerza política cree que ahora la prioridad es otra de los tiempos políticos de esta Cámara y de sus principales fuerzas políticas. Por eso nosotros vamos a abstenernos, como nos estuvimos en el mes de agosto en la solicitud de comparecencia del vicepresidente Pablo Iglesias y decir que nos produce una enorme preocupación. Dejemos actuar a la justicia y los próximos tres meses dediquémonos a sacar este país adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Gracias. 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 Gracias.